La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la Tierra, la cual a su vez se subdivide en otras 5 capas principales. La primera de ellas es la troposfera, esta es la capa más próxima a la superficie, con unos 12 kilómetros de espesor. Esta varía debido a la forma chatada producida por los polos, siendo una capa muy fina. Contiene el 80% de la masa de aire y el 99% del vapor de agua. Las masas de aire se mueven en todas las direcciones, siendo turbulentas. Además, aquí es donde se dan los fenómenos meteorológicos. Su límite superior es llamado como tropopausa, el cual se establece a unas temperaturas de menos 70 grados centígrados. Luego nos encontramos a la estratosfera, que es la parte de la atmósfera donde los vientos no son turbulentos, sino que son solo horizontales. Posee un espesor que va de los 12 a los 50 kilómetros. No hay presencia de oxígeno ni humedad. Aquí se sitúa la quimiosfera, lugar donde está presente la capa de ozono y se dan unas reacciones de tipo exotérmica, dando lugar a un incremento de la temperatura en esta capa. La tercera capa es la mesosfera. Es la capa central, que va desde los 50 a los 80 kilómetros aproximadamente. La temperatura baja de forma drástica. Esta capa tiene la función de proteger a la Tierra del impacto de meteoros, donde se encarga de ir fundiendo los materiales provenientes del espacio. En cuarto lugar se encuentra la termosfera o ionosfera. Esta va desde los 80 a los 600 kilómetros. Solamente se encuentran formas iónicas en esta capa, ya que por la radiación solar de alta intensidad se rompen las moléculas y se incrementan las temperaturas, esto hasta llegar a los 1000 grados centígrados. Aquí se distribuyen las ondas de radio y tiene lugar la formación de las auroras boreales. Y finalmente nos encontramos la exosfera, que tiene un espesor que va desde los 600 a los 2000 kilómetros. Aquí se da la magnetosfera, hasta donde llega el efecto del campo magnético de la Tierra, cuya composición es principalmente de helio e hidrógeno.